Digo, Digo Saco pa' this one I'm done, no pego pa' los cucarrones Digo, Digo! Check 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 this Violencia, violencia, cultura que es dura Vuelto a te cura, ven al duelo Tengo un amor que es mi preferido Si cuando ella sale conmigo No, no, mi corazón se vuelve loco A que mi cuerpo se menea Las piernas a mí me tiemblan Cuando ella sale conmigo Le coquetea, le coquetea Es que está bien buena Na, 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 na Es como ella, ella, ella Me desespera Eres a la fruta y me la como entera Tera, tera Trata de algo nuevo, nuevo Se llama Mikey Kong El que está aquí con localización Puerto Rico en mi pueblo Saludos a los cantantes de este género Es un placer Se sale con DJ JV Se llama a tirar la music Que la pinta es ready, ready Cuando yo le canto reggae No sé qué te gusta Y siéntete enero a diciembre Si la chica no quiere bailar Pues ahora me mueva su cuerpo Nuevo sonido para tú danzarte Lo ten aquí El que tomó Para que tú puedas danzar Cada vez que yo canto No puedes aguantar Pues tus piernas se empiezan a meñar Y el corazón empieza a palpitarte Siéntelo Muévelo Estilo, escúchalo Yo sé que te gustó Le canto reggaetón Para que muevas todo tu cuerpo Y sientas el flow Siéntelo Muévelo Estilo, escúchalo Yo sé que te gustó Para que sientas el flow Mujer, mujer Si la chica no quiere bailar Mujer, mujer Si la chica no quiere bailar Mujer Mujer, mujer